Andrés Vise, un adulto de 36 años, además actor popular y muy famoso, denunció que fue víctima de acoso en redes y todos lo apoyaron. Eso estuvo bien. ¿Pero qué pasó cuando revelaron que le envió fotos desnudo a un adolescente? ¿Qué pasó cuando la actriz Mayra Couto contó que le acosó sexualmente? Hoy analizamos su caso con una abogada. ¡Hamu Ichizuar! El conocido actor Andrés Vise denunció hace unas semanas que en sus publicaciones muchas de sus seguidoras le escribían comentarios sexuales acosándolo. La reacción fue inmediata. Lo apoyaron y varios rechazaron el acoso que el actor estaba sufriendo. Eso estuvo muy bien. Los hombres también son acosados y estos actos no se deben normalizar solo por el hecho de ser famoso. Luego, Andrés Vise publicó por error un video íntimo en sus historias de Instagram. Lo borró pidiendo que no lo compartieran. El video se filtró de todos modos y varios se indignaron pidiendo que se respete su privacidad y su deseo de que dejen de compartir el video. ¿Hasta aquí? Nadie le reclamó a Andrés Vise que para qué se toma fotos y sabe que lo van a acosar. Tampoco le reclamaron que para qué se graba desnudo exhibiéndose. No. Recibió el apoyo de muchos. Ustedes mismos pueden verlo. ¿Pero qué pasa cuando la víctima es mujer y famosa? A Mayra Goñi la acosaron en vivo y trataron al acosador como un héroe. Celebraron el acto. Hicieron bromas. Se filtró el video íntimo de una candidata a Miss Perú. Y las personas comenzaron a celebrarlo pidiendo el link por interno. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y ahora, mucho más. Porque Andrés Vise ya no es la víctima. Ahora es el acosado por acoso sexual. Y lo primero que pasó fue que organizaron ataques a las mujeres que se atrevieron a denunciar. Vamos por el primer caso. Una adolescente denunció que el actor le escribió y le envió videos íntimos y que además le pidió que ella haga lo mismo. Un acto aparentemente consentido por las capturas de pantalla que hemos observado. Pero ella tiene 17 años. Es una menor de edad. ¿Hay un delito aquí? Consultemos con la abogada Brenda Álvarez. ¿Mandar videos o fotografías desnudo es solo juegos sexuales o es acoso sexual? ¿Mandar fotos o videos desnudos constituye el delito de acoso sexual? No, siempre y cuando, uno, sea consentido. Dos, no se realice con personas menores de 14 años. Y tres, si es que se realiza con personas entre 14 y 18 años, el consentimiento sea absolutamente válido. Y esto implica que no medie relaciones de abuso o de autoridad. ¿Qué dice la ley sobre el ciberacoso contra personas menores de edad? El ciberacoso es sancionado penalmente. Si es que este tiene una finalidad sexual, será sancionado por el delito de acoso sexual. Si es que este ciberacoso no tiene un objetivo sexual, puede ser sancionado por el delito de acoso. Sin embargo, si este hecho busca obtener material pornográfico o establecer un contacto con un adolescente, con una niña, con un niño para realizar conductas sexuales, esto también puede ser sancionado por el delito de proposiciones sexuales a niños y niñas y adolescentes. ¿Qué sucede cuando la menor de edad involucrada parece haber dado su consentimiento? En caso de menores de 14 años, el consentimiento no se valora. Si tienen entre 14 y 17 años, su consentimiento podrá ser válido siempre y cuando no haya mediado engaño y no esté mediada por una relación de poder o abuso de autoridad. En el caso del actor, es un adulto de 36 años y ella un adolescente de 17. ¿Puede haber ahí una relación de abuso de poder entre un famoso y su fan? Sin duda existe una relación de poder en este caso, por dos razones. La primera, él es un actor al que ella admira y además goza de amplia aceptación popular. Por otro lado, el segundo factor es la diferencia de edad. Existen 19 años de diferencia entre el actor y la adolescente. Para empezar, hay una posición de cierto poder que tiene él sobre ella, ya que él es un personaje que ella seguía y admiraba. Aprovecharse de que alguien es tu fan para pedirle imágenes íntimas y en una situación en donde la confianza no es tan horizontal, ya de por sí es bastante cuestionable. A esto, súmenle que ella es menor de edad. No está bien normalizar relaciones, sea cual sea el tipo, de un adulto de más de 30 con una menor de edad. Según el actor, él no sabía de esto ya que su perfil habría tenido una edad falsa. Pero esto no le quita la responsabilidad de asegurarse de que no está cometiendo un delito. Y eso va para todos. Asegúrate de que no estás ejerciendo un abuso de poder al momento en que te den su consentimiento. Ahora, también hay especialistas que aseguran que hay menores de edad que son perversas. Hay también menores de edad que son perversas. Invitar a un psicólogo que, por cierto, tiene la colegiatura no habilitada y que por ende no puede ejercer y encima para decir eso, siendo además que durante esta cuarentena hemos visto que muchas menores de edad han sido víctimas de delitos sexuales. Las menores de edad víctimas de delitos sexuales no son perversas. No pasó mucho tiempo y salió otra denuncia de acoso contra Andrés Vice. Es conocido por muchos que la actriz Mayra Couto trabajó durante mucho tiempo con Andrés Vice y que sus personajes eran pareja. La actriz cuenta que Andrés Vice intentaba rozarle sus genitales cuando compartían escena. Además, que en una ocasión fuera de la serie, él intentó besarla, ella se negó, él insistió un par de veces más y ella volvió a negarse. Mayra Couto también cuenta que a partir de este hecho, él comenzó a hacerle bullying. La actriz Mayra Couto denuncia que el actor también la acosó en el set de grabaciones y durante viajes de trabajo. Han pasado varios años desde que ellos trabajaron juntos. ¿La víctima puede denunciar un acoso a pesar de que ha pasado bastante tiempo? Los hechos pueden ser denunciados penalmente. Para ello es necesario conocer la fecha de los hechos y la magnitud de estos y el impacto que tuvieron o que tienen en la vida y la salud de Mayra. Si es que los hechos ocurrieron después de septiembre del año 2018, podrían ser perseguidos por el delito de acoso sexual. Sin embargo, si estos son antes de esa fecha, podrían ser perseguidos por otros tipos penales, como por ejemplo lesiones, si es que se identifican afectaciones a la salud mental de ella u otro tipo de delitos. ¿Qué delitos podría afrontar Andrés Vice en caso que se denuncien ambos casos penalmente? Los hechos deberían ser investigados por, primero, el delito de acoso sexual, también el delito de proposiciones sexuales a niños y niñas y adolescentes, también el delito de exhibiciones o publicaciones obscenas y el delito de lesiones, si es que estos hechos han impactado de manera negativa en la salud mental de la adolescente y la actriz. El Ministerio Público ya abrió una investigación por el delito de acoso sexual contra Andrés Vice por el caso de la menor de edad. El caso ha sido tomado por el tercer despacho de la Cuarta Fiscalía Especializada en Violencia de Lima. El actor ha publicado un comunicado en donde niega el acoso hacia la menor de edad y hacia Mayra Couto. Pero no olvidemos que hasta la persona menos pensada y más admirada puede ser un acosador. Y no importa quién sea ni cuánto tiempo haya pasado, es completamente denunciable. Las víctimas tienen derecho a denunciar cuando se sientan listas para eso. Recuerda suscribirte, clica en la campanita, compartir y comentar. Síguenos en todas nuestras redes. Tenemos mucho más que decir. Ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!